A pesar de que los casos y defunciones por COVID-19 en el Estado han registrado un comportamiento controlado a la baja en últimas semanas, autoridades del sector salud advirtieron que Nuevo León no está exento de rebrotes, incluso señalaron que es muy posible que ocurra uno. La subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Consuelo Treviño Garza, señaló que esto dependerá en gran medida del comportamiento de la población en esta etapa de reapertura. Que si bien es cierto, hemos disminuido los casos, no estamos exentos de un rebrote y que ese rebrote depende básicamente del comportamiento de absolutamente todos los ciudadanos. Dijo que en otros países en donde actualmente tienen rebrotes, el incremento de la movilidad y el relajamiento de las medidas de la población fue un factor muy importante. Hemos visto que es cierto que al momento de aumentar la movilidad y la actividad económica, y la gente relajar las medidas de protección, podemos ser sujetos a rebrotes. Incluso dijo que un rebrote de contagios podría ser casi inminente. Es lo que nos marca Salud Federal, estar viendo el comportamiento y seguramente vamos a tener un rebrote. Esperemos que eso sea lo más tardado posible o lo menos intenso posible. Por ello, las autoridades han solicitado a la población y a todos los sectores de la economía en el Estado mantener las medidas preventivas contra el COVID-19 ante el riesgo de otra ola de contagios como las que se han registrado en otras partes del mundo. Con información de Erick Solheim Rocha, Telediario.